El Zumbatón Rosa es la quinta edición que se organiza hoy en día como sede de Cancún y vamos a decirlos aquí como casa principal. La intención es que la línea de trabajo del voluntariado de manos de ayuda ya esté estable, la vamos a lograr aquí con la coordinación y sigamos trabajando y promoviendo ese tipo de acciones positivas y proactivas. El propósito del Zumbatón Rosa es obviamente como lo menciona el título va a ser una clase de Zumba de intenciones que sea recreativo, sea entretenido, poder romper el hielo con la gente y seguir concientizando que a pesar de todo tenemos que aprender a coexistir, entender que las necesidades en Cancún son demasiadas y hoy en día por conmemoración y en apoyo a las mujeres que están en la lucha contra el cáncer pues unir fuerzas y también darles a conocer y reafirmar el compromiso de que no están solas. No están solas, todos somos una familia, somos una sola comunidad y lo importante es seguir aportando y seguir sumando. Nuestro organito de arena sea mucho o poco, todo es bienvenido y todo suma bastante. El evento no tiene una cuota como tal fija o una entrada que tengan que adquirir. Hay dos formas de manera voluntaria de poder apoyar a esta causa para poder alcanzar esa meta de recursos que queremos lograr. Número uno es adquiriendo una entrada de boleto que es con acción directa, tiene un puesto de 200 pesos, con ese boleto también entra en la rifa de artículos a final del evento. Y la segunda opción es que el día que obtuvan ustedes ahí a las instalaciones del sindicato de taxistas, que es la sede donde se va a llevar a cabo esto, va a haber una urna, una caja donde ustedes puedan depositar la donación voluntaria conforme a lo que ustedes puedan y el público también en general. De la adicción oportuna del cáncer del mamá, para nosotros es muy importante su presencia porque es la forma en la que podemos llegar a todas esas mujeres y por qué no también hombres que pueden padecer cáncer de mamá. Y que bueno, lamentablemente, pues muchos de nosotros conocemos a personas, amigas, familiares que han padecido esta enfermedad, incluso algunas personas que han perdido la batalla contra el cáncer de mamá. Y bueno, hoy en día sabemos que si se detecta a tiempo esta enfermedad, pues es sobre todo tratable y curable. Por eso es tan importante durante este mes, no solamente este evento que va a ser para recaudar fondos, sino para concientizar a las mujeres sobre la mastografía y la autoexploración. Somos una asociación civil, apoyamos a todas las personas diagnosticadas con cáncer a partir de su diagnóstico, sobre todo a las personas que son de bajos recursos. Yo soy sobreviviente de cáncer de mamá. A mí me lo detectaron hace 20 años y aquí, en Cancún, no había infraestructura oncológica ni médicos oncólogos. Entonces, pues yo tuve que acudir a la Ciudad de México, donde soy originaria. Pero mucha gente se iba a Mérida para sus tratamientos. Llegó un momento en el que Mérida está sobresaturada con personas de Quintana Roo, y ahora tienen que irse hasta Campeche, lo cual complica un poco el acudir el tratamiento. Yo quisiera corroborar lo que han dicho tanto Daniel como Rolando, que el cáncer actualmente es curable, pero se le tiene que detectar a tiempo. Quiere decir que tenemos que hacernos la autoexploración onaria, que es súper importante, es lo más importante y lo podemos hacer con nuestras manos. Una vez al mes nos debemos de revisar y cualquier cambio que notemos nosotros en nuestras mamás, acudir de inmediato con el médico. El médico, el especialista en las bolitas, es el oncólogo. Entonces, hay que acudir sin necesidad de que esa bolita sea cáncer con el oncólogo. Y eso es muy importante, más hacerse los estudios preventivos. Todos esos estudios preventivos, como la mastografía y el ultrasonido, se suspendieron por la pandemia, pero hay que retomarlos, hay que volver a hacernos las mastografías y los ultrasonidos mamarios. Y si en algún momento el diagnóstico es de cáncer, pues ya se verá cómo se le puede apoyar a esa mujer. Pero, pues es una invitación a quererse, a cuidarse, a hacerse sus estudios y que sepan que hoy en día el cáncer es curable. Yo creo que el cáncer nos ha enseñado mucho. Y más que verlo como algo malo, lo vemos como un gran aprendizaje. Yo tengo a mi mamita, que los que saben, pues, mi mamá ya lleva dos años combatiendo el cáncer, que es una lucha muy, muy complicada. Pero no es imposible, yo creo que hoy nos vamos a sumar para que más mujeres, más hombres puedan vencer esta terrible enfermedad. Y como mencionaba la compañera hace rato, es algo muy cierto. Quintana Roo, y en específico Cacún, cuenta con poca infraestructura para atender el tema del cáncer. Y es lamentable que nos tengamos que ir a Yucatán, a Mérida, a saturar los hospitales, porque aquí no contamos con especialistas y no contamos con los aparatos necesarios para la atención. Y lo más lamentable también es que ya hayan quitado el fondo gracias al gobierno federal para todas las personas con cáncer que ya no cuenten con ese recurso de viáticos que contaban antes. Ahora tenemos que pagar con nuestros propios ingresos todo viaje y todo gasto que hagamos hasta la ciudad de Mérida. Y desafortunadamente muchas personas no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar sus estadías dentro de un lugar que a veces desconocen ni siquiera tienen familiares ahí. Es muy complicado y por eso es que ahora nosotros nos sumamos como candidato a formar parte de este granito de arena que seguramente va a apoyar a muchas mujeres que hoy están pasando por esa situación. El mensaje para todo Quintana Roo es que las personas que hoy estén pasando por una situación de cáncer, sepan que los jóvenes, que sociedad civil, que empresarios, que todos estamos sumados y agarrados de la mano para a punto salir adelante.